Hola, soy Pali. Hola, soy Hugo. Y esto... ¡Está! Un laboratorio de ciencias en la gran ciudad Y en el campo lejano y solitario a un taller de artes genial Es muy fácil de hacer La gente rica experimentaba con sus seguidores por internet El músico cantaba y bailaba con los chicos y las chicas en el taller Y a través de sus monitores nació la gran amistad Pali disfrutaba sus canciones, a él le fascinaba su capacidad Pruebas de ciencia en el laboratorio, una banda de sonidos en el taller Todo funcionaba, todo andaba bien, comunicados a través de la red Pero un día algo inesperado pasó y para ambos todo cambió Un experimento en el laboratorio cayó Luna, pues el bello sucedió que fue una feliz de equivocación El fantástico laboratorio es la joya de hacerse transformó Hola chicas, hola chicos, hola a todas y todos Les damos la bienvenida a TAF, taller fantástico TAF TAF TAF, vamos a cantar Aguante TAF TAF, queremos bailar TAF TAF TAF, vamos a investigar Que lindo TAF TAF, queremos jugar TAF 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 Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas Hoy vamos a hacer un experimento muy, muy, muy fácil y divertido Vamos a hacer piedritas bailarinas Para eso vamos a necesitar Arroz Arroz Azúcar Azúcar Un parlante Parlante Un pincel para no ensuciarnos Pincel Cinta de papel Cinta Una tijera Tijera Papel film Papel film Pintura en pasta de colores Pintura Y un bowl de plástico Un bowl Exactamente Megafon, la música siempre nos acompaña Empezamos Somos vaquitas de San Antonio No cualquier vaca señor Claro que sí, claro que no Caminamos con seis patas Sin botas y sin alpargatas Claro que sí, claro que no Con seis patas Porque somos vaquitas de San Antonio Lo más importante, como siempre les digo, es el orden Porque si no, podemos hacer mucho Ay, Hugo, me asustaste ¿No te gusta mi trombón? ¿Tú qué? Mi trombón Hace mucho que quiero tener uno y me regalaron este ¿Te gusta? Está buenísimo, ¿viste? Es hermoso, pero es de verdad Vos de juguete Epa, epa, los juguetes son de verdad, Pali No, ya sé Yo me refiero a si es un instrumento profesional Con el que haces músico o si es para jugar No, no, es un instrumento posta a posta Es de la familia de los metales ¿Cómo? Claro, de la familia de los metales Ah, bueno, en realidad Pali es así Mirá, los instrumentos se dividen en familia Por ejemplo, la percusión Si querés, podés hacer una maraca con esta Por ejemplo, tenés los instrumentos de cuerda Mirá, como este violín, Pali ¿Ves el violín? Que es un instrumento de cuerda flotado Por ejemplo, ¿ves? Y también los instrumentos de viento Se dividen en dos Las maderas y los metales Como este trombón Este es de la familia de los metales Este metal No, no, no puede ser ¿Qué no? No, no puede ser No, primero que, bueno, los vientos hay que hablar No, depende de dónde Guglielo, guglielo Mirá, mirá, mirá Hagamos una apuesta, Pali Mirá, acá dice carbono Hagamos una apuesta Guglielo y si no es de la familia de los metales Vos me regalás un alfajor de chocolate más rico del mundo, Pali Me encantan las apuestas, Hugo Pero vamos a hacer una cosa A ver Si yo gano Es decir, si podemos comprobar que tu instrumento es un no metal Un no metal Vos me conseguís una leche chocolatada ahora mismo ¿Estamos de acuerdo? Bueno, Guglielo No, que Guglielo ¿De qué estás hablando? Vamos a llamarlo, llamay Tabla periódica, por favor La jirafa dominguera y el elefante dormilón La jirafa dominguera y el elefante dormilón Resfalando sin sentido Resfalando, sí, sí, sí Si resbalan sobre el hielo ¡Gracias, Yamai! Mirá, Hugo Esto es una tabla periódica de los elementos Acá se clasifican todos los elementos ¿Ves? Mirá, vas a encontrar que en este grupo tenés a los metales Y en este grupo tenés a los no metales No metales Como habíamos visto en tu instrumento Acá dice carbono Si vamos a la tabla periódica Dentro de los no metales vamos a encontrar el carbono ¿Dónde está? Mirá, mirá, Pali Vos sin tabla periódica y tu carbono Escuchame, Pali Vos de ciencia sabrás mucho Pero de música parece que tu conocimiento es no positivo Imagino, Pali que el trombón es de metal, lee y le parece el trombón. ¿Ah, sí? Sí. ¿Lé? Tabla periódica. ¡Hola, que lo qué! A ver, a ver. Te la digo y no me entendés. Te la repito y no me comprendés. ¿Qué es? ¡Qué difícil, difícil, difícil! No tengo ni idea, Pali. Cero, cero, cero. Totalmente desorientada, Hugo. Pista, que lo que es, tirar una pista. Pañuelo, cuchara, peine y abanico. Pañuelo, cuchara, ¿cuál no sirve? ¿Pañuelo? No. Cuchara, abanico, para tela. Te la digo, no lo entiendes. Te la repito, tela. ¡La tela! ¡La tela! Lo sabía, lo sabía, Pali. Sí, la distancia. Y, Pali, ¿qué onda? Acá dice, el trombón es de la familia de los metales. Lo dice el libro. No puede ser, ¿no? Hay un error de edición. No puede ser que sea un metal. Si yo no lo comprobé. ¿Cómo se va a equivocar un libro? Lo que no puede ser es que un libro se equivoque. El libro es el saber. No, ¿cómo no puede ser? Sí, se equivoca. Aparte, no, no, pero ¿sabés qué? Este es el libro de música más leído del mundo, Pali. ¿Y qué tiene que ver, Hugo? Y que es el mejor, porque es el más leído del mundo. No confundamos las cosas, ¿no? Que sea el libro más leído de todo el mundo no quiere decir que sea el mejor. ¿O acaso la canción más escuchada en el ranking es la mejor canción? ¿Por qué no hablas en castellano? ¿Ranking? ¿Qué es ranking? No, eso es ranking. No, no, no. Ranking es una clasificación. Es bueno decir clasificación. Bueno, es que el ranking es más específico. Uno sabe lo que es un ranking musical, ¿no? Una clasificación de las canciones más escuchadas, de las canciones más... ¿Cómo decís que podemos hacer el ranking musical de TAF? ¡Me encanta! TAF, TAF, TAF. No hay clima que le venga bien. ¡No hay clima que le venga bien! Atención chicos y chicas de todo el país Pueden participar de TAF enviándonos sus videos Exacto, podés mandarnos un video presentando tu mascota Tu lugar favorito Tu baile preferido Recetas riquísimas Sus experimentos También dibujos o pinturas que vos hagas Podés mandarnos todo lo que quieras Pero lo más importante es que el video esté bien grabado Tu celular tiene que estar en horizontal La pantalla tiene que estar fija Tenés que cuidar muy bien el sonido y la luz La luz es lo más importante Entrás acá y salís en las pantallas de TAF Van a ver lo fácil, divertido y hermoso que es hacer estas piedras danzantes Lo primero que vamos a hacer es cortar el papel film Muy bien, vamos a poner bien tenso el papel film Y para que quede fijo, con mucho cuidado Vamos a usar la cinta de papel El siguiente paso es pintar nuestras piedritas O sea el arroz y el azúcar con los colores Genial, yo voy a poner el azúcar Yo voy a usar el color rojo Mirá, acá tenemos algunas que yo ya pinté Ah, fantástica Están buenísimas, claro Se secan muy, muy rápido Perfecto Entonces lo que vamos a hacer ahora Es poner estas piedritas arriba del film Y listo Pero, ¿qué listo? ¿No bailan? Ah, no, 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 claro Porque falta lo más importante, Hugo La música ¡Guau! Hasta se caen al precipicio ¿Viste? Bueno, no, en realidad no es más Ya es ciencia Porque los sonidos Sí Se transmiten por ondas, ¿entendés? Y con esto es posible ver la música de alguna manera Porque las piedritas vibran con las ondas sonoras ¿Entendés? Mirá Cambia la música y cambia el baile ¡Qué genial! ¡Tungale, tung, 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 tung! 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 El cazador quiere cazar al tucán ¡Tung, tung! El cazador quiere cazar al tucán ¡Tung, tung! Y el tucán con su pico rándote Picotea, picotea y se lo come el cazador ¡Ajá! Paso a paso ¿Cómo hacer piedritas bailarinas? Cubrimos un recipiente con papel film Lo dejamos bien firme con la cinta Coloreamos las sales, el arroz o el azúcar Y las ponemos sobre el film Colocamos el recipiente de plástico sobre un parlante Ponemos buena música y... ¡Taf! Tenemos un hermoso espectáculo de piedritas danzantes ¡Oh! ¡Adiós mío! ¿Qué pasó, Pali? ¿Vos crees? ¿Qué pasó? Esto es una catástrofe Esto es terrible ¿Qué puede ser tan terrible? Esto es malísimo ¿Qué pasó? Se cayó Instagram Anda perfecto, Pali, mirá Mirá Uy, pobre don Instagram Se cayó, se hizo mal Ay, pobre Es mucho, chicos Vamos a un golpe Taf, 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 taf Vamos a cantar Aguante taf, taf Queremos bailar Taf, taf, taf Vamos a investigar Qué lindo taf, taf Queremos jugar Taf, taf, taf Y vos con más taf Bienvenidos al ranking taf Toda la música de taf en un solo programa En el puesto número 10 Vamos a encontrar Pará, pará, pará ¿Cómo el puesto número 10? ¿Cómo el puesto número 10? Tenemos mucho más que 10 canciones, Pali Está bien, pero es 10, 9, 8, 7 No importa que haya un montonazo Uy, hay que elegir 10 Es un programa Bueno, pero hagamos 10 ahora Y otras 10, ¿ok? Está bien, hacemos 10 en un programa 10 en otro Dicen, falta bien Ok, ok, ok Vamos, vamos otra vez Ok, ok Dice, mirá el gaucho Que así es el canchero Con el ranking Ahora decís, ok ¿Vamos? Dale Bienvenidos al ranking taf Pará, pará, pará No, perdón No sé, me cuesta, Pali No sé Ya sé Nos va a costar muchísimo Elegir estas canciones Hugo, ¿por qué no hacemos esto? Hablemos con nuestros amigos Y nuestras amigas Y que ellos voten Cuáles son las canciones Que más les gustan Ok, genial, Pali, genial Zapatero a sus zapatos Empezamos con el Ranking Taf Las mejores canciones Elegidas por ustedes En un solo programa En el puesto número 10 Tenemos a La noche enciende a las estrellas La noche enciende a las estrellas Y ellas a tu imaginación Cuentan historias infinitas Cantan en cada constelación La noche enciende a las estrellas Y yo les canto esta canción El universo es infinito El universo es infinito Igual que tu imaginación El universo es infinito Igual que tu imaginación En el puesto número 9 Tenemos Takirari Cardia Taki, takirari de mi corazón Taco, takontento Taragando esta canción Taki, taki, takita Las penas de acá Taconeando fuerte Taconeando al bailar Taki, taki, takata Cantando al compás Mi takirari Taqui, cardiovascular Taki, 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 takicardia Me da cuando te veo pasar Y el ritmo cardíaco Se empieza a acelerar Un electrocardiograma Me dibuja el pentagrama Alegro, molto, sostenuto El marcapaso al compás La, 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 la La, 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 la En el puesto número 8 ¿Se lo imaginan? Sí, tambor de lata Chucurucata Tambor de lata Tambor de lata Para el negrito Para la mulata Tambor de lata Plata de membrillo Para los zampos Y los amarillos Tambor de lata Plata de pescado Para los blancos Y los colorados Tambor de lata De caramelos Para los chicos Del mundo entero Y en el puesto número 7 Un temón en el ranking staff ¡Caracoles! Caracoles 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 Dijo el caracol En mi casa No hay rincones Pero vueltas Sí que hay un montón Soy un poquito enroscado Todos dicen Dicen con razón Caracoles 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 Dijo el caracol Col, col, col Y seguimos en ranking staff El ranking en donde vos Elegís tus canciones favoritas En el puesto número 6 ¡El Monopolio! Un, dos, tres ¿Saben quién es? Ese mono que habla en inglés Cuenta Uno, dos y tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve y diez Y sigue contando Amontonando Amarrocando Acumulando Un, dos, tres ¿Saben quién es? Ese mono que habla en inglés One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten ¡ILEMENTUEL! Y en el puesto número 5 Una canción que me encanta El Pincel de Melisa El Pincel de Melisa Cual un manto de tul Te pinta el cielo del sur De color azul Ay, qué hermoso es el cielo Qué bonito el azul Qué grandes tus ojos Que pueden ver al pincel Que muy pillo pinta el sol En tu bolsillo De la forma de un membrillo Color Amarillo Y en el puesto número 4 Y en el puesto número 4 Y en el puesto número 4 Y en el puesto... Número 4 El Rey Tero Y en el podio de Ranking Tap El puesto número 3 Es para Andrés El Cien Pies de Aranjuez ¡Oye! Andrés El Cien Pies de Aranjuez Corre por España Y no saben por qué Será que no puede parar de correr Porque con cien patas No sabe qué hacer Será tal vez Tal vez será Que con cien patas No sabe dónde va Amas o hamaca Que no hamaca Sube a la nube Que no sube Corre que corre Por las calles largas Corre que corre Por las calles de España Nos estamos acercando al final Y en el Ranking Tap El puesto número 2 Es para... Comadre Comadreja ¿De qué se queja? Voy a contarles una historia verdadera Pero no es cualquiera Es una historia fabulosa Porque deja morales Esta es la historia de la comadre La comadre Comadreja Que se queja Se queja y de queja Se ha puesto vieja Y me preguntarán ¿De qué se queja? Y ahora se queja Que está vieja Que en su vida no ha hecho nada Nada le abraza Ni conforma Pero no hace nada Solo se queja Se queja y cada día Está más vieja Por eso le pregunto Comadre, comadreja ¿De qué se queja? Se queja por quejarse De quejarse Se ha puesto vieja Comadre, comadreja ¿De qué se queja? Se queja por quejarse De quejarse Se ha puesto vieja Y ahora sí Bueno, entonces Digamos eso La más elegida Tenés razón Vamos Y la canción Más elegida De esta semana Es Pará, pará, pará Pará, pará Pará ¿Cómo de esta semana? Claro, toda la semana Va cambiando, Hugo ¿Entendés? Porque, no sé Los chicos y las chicas Que nos miran Empiezan a aprender las canciones Les gusta más Las votan más Entonces la que estaba En el puesto número 5 Pasa al puesto número 3 La que estaba en el puesto número 2 Pasa al puesto número 1 Las cosas van cambiando Está bueno, está bueno Dale, dale Vamos a ver Vamos a terminar La canción más elegida por ustedes De esta semana Es El Pato Cero Te pato, te pato, te pato, te pato sea Te pato, te pato, te pato sea Te pase, te pase, te pase, te pasea Te tore, te tore, te tore, te torea Amiga, te traje la leche chocolatada Tenías razón Porque si bien hay algunos trombones Que están construidos de metal Este particularmente Está hecho de grafino Que no es un metal Tenías razón Sabés que yo justo te iba a decir Que vos tenías razón Y sí Porque el trombón es de la familia De los metales Así que te traje el alfajor de chocolate Más rico del mundo Ay, muchas gracias Pali Che Pali O sea que los dos teníamos razón Eh, bueno, sí O sea que hay dos verdades Por lo menos Tal cual Está bueno Hay más de una verdad Estoy pensando Pali En el ranking de canciones de TAF ¿No estaría bueno que no haya Una sola ganadora? Así como no hay una sola verdad Y que haya más de una canción Porque esto de que haya una sola ganadora No me convence Yo quiero todas las canciones ¿Viste? Me parece bien que sea más de una Buenísimo ¿Ponemos todas? No, bueno, Hugo Entonces, ¿para qué harías un ranking de canciones? Tenés razón Qué crack que sos Pali Siempre con la pregunta correcta Probálo A ver A la frajosa Acá, acá llegamos Nos vemos en nuestro próximo programa Nos decimos hasta luego Sin angustias, sin enojos Nada, nada se termina Porque acá sigue el juego Nos decimos hasta luego Solamente un hasta luego Los queremos Los queremos Los queremos Los queremos Los queremos Gracias por tanto cariño Muy prontito Nos veremos Solamente es un recreo Les decimos hasta luego Muy prontito volveremos Mucho, mucho les queremos Nos tomamos un recreo No decimos chao No nos despedimos Nos tomamos un ratito Y en cualquier momento Las seguimos Les decimos hasta luego Muy prontito nos veremos Un descanso, nada más Solamente es hasta luego Mucho, mucho les queremos Ahora vamos a un recreo Un ratito y ya volvemos Con más ganas de jugar ¡Ta, ta, ta! ¡Gracias!